1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés que tal estamos Voy a empezar este vídeo con lo más destacado de la nueva empresa que dio ahí el Hansi Flick Previa al partido que tenemos esta noche muy importante Embalaidos contra el Celta En mi opinión es una de las ruedas de presa más importantes que dio Hansi Flick Desde su llegada al Barça Vamos a escucharlo Silencio por favor Quiero recordarles que anuncié en el nombre de su medio antes de cada pregunta Una pregunta antes del turno, empezamos por Marta, Barça One, por favor Buenas tardes, Franzi Marta Mauricio, Barça Studios Vuelve en la Liga, primer partido después del parón ¿Cómo planteáis el partido de mañana y qué partido esperáis? ¿Qué Celta esperáis mañana en Baleidos? Gracias Un buen partido Siempre es importante después de un parón como este volver con fuerza y ese es el objetivo que tenemos para mañana Ruge Hola, buenos días Hola, buenos días Hansi de Cataluña Radio No sé si puedes confirmar que mañana tampoco estará la MIN Y si hay un cierto miedo en el vestuario Porque no lo tendréis por segundo partido consecutivo Teniendo en cuenta lo que pasó contra la Real Sociedad Gracias No, no, no Contra la Real Sociedad Nosotros no fue tan bien y no fue este el motivo La MIN no estaba jugando con nosotros Pero bueno, la MIN para nosotros es un jugador muy importante Pero también tenemos que adaptarnos a esta situación Tenemos jugadores que pueden jugar en vez de él y eso no me preocupa Es decir, la MIN no puede jugar mañana Veremos cuándo puede jugar, cuándo esté preparado para regresar Y para nosotros es importante que regrese al 100% Damián Buenos días Damián López de Raku Los dos días que no ha podido jugar la MIN Se ha perdido como mínimo Ese es un dato ¿Es un reto poder ganar sin la MIN para el equipo? Mañana leeré esta pregunta al equipo Me parece que es una muy buena pregunta para ellos Chavelemos Sí, hola, míster Chavelemos de TV3 Hoy en TV3 han salido unas declaraciones de Leo Messi A raíz del aniversario del club En las que se le ha preguntado acerca de cómo ve al Barça de Hansi Flick Y sus palabras son de total elogio Dice que es un partido que le parece espectacular Un equipo que le parece espectacular Y que valora mucho el papel y la trascendencia que está dando a los jugadores jóvenes de aquí, del Barça ¿Cómo recibe Hansi Flick estas declaraciones y estos elogios del mejor jugador de la historia? Gracias Bueno Pues es un honor escuchar al mejor jugador del Barça El mejor jugador de la historia que diga esto Y él sigue de cerca el equipo también Y cómo los jugadores más jóvenes van evolucionando Vemos que él siempre tiene el corazón puesto en este club Y significa mucho para nosotros Significa mucho para nosotros y para todo el equipo Tony Hola Hansi Quería preguntarte si estás abierto a cambiar en algún punto el 2-3-1 En función de los jugadores que tienes en cada partido Lo contrario, a lo mejor quieres jugar de esta manera Y después cada semana en cada juego Encuentras a los jugadores que encajan mejor en esta posición y en este sistema Sí, quizá también estamos un poquito limitados por la ausencia de la MIN Pero evidentemente tenemos también a muchos jugadores de gran calidad Que pueden jugar y pueden jugar en distintas posiciones Sí, siempre es lo mismo Nosotros veremos lo que necesitaremos en el próximo partido Cuáles serán nuestras necesidades Y entonces diseñaremos el plan del partido Y esto es algo que haremos también mañana Y esperamos que avance en la dirección correcta Hola Hansi Edgar Gascogne en el mundo deportivo ¿Ya le han convencido en estas dos semanas de que Lewandowski estaba en fuera de juego ante la Real Sociedad? ¿Le han explicado esa confusa imagen del lugar? No, no, no No ha sido un gran asunto Solamente Bueno, a veces es bueno Recibir una explicación Quizá de De la Liga O de la Federación Que son los responsables de esto Pero al final En definitiva Todos somos humanos Y son cosas que pasan Y no hemos de hacer un gran asunto de ello Tenemos ganas De jugar el próximo partido Y ese partido es mañana Capel Buenos días Me gustaría preguntarle Por cómo está Christensen y Araujo ¿Cuándo espera poder contar con ellos? Y si le han confirmado Lo de que Christensen ha pasado uno por quirófano Y si va a tener que estar un tiempo más de baja Gracias No, no puedo confirmar esto Todavía Me parece que era una cirugía Poco importante Pequeña Pero era importante Y esperamos que vuelva antes Este es el modo En que el departamento médico Nos lo ha dicho Tenemos que hacer esta intervención Y la han confirmado Y me parece que regresará El domingo Sí, sí, el domingo Pero no al 100% en el entreno Pero sí que podremos incorporarlo Y eso ya es una buena noticia Víctor Quería preguntarle si Gaby ya está para ser titular Si ya lo ve para poder salir de inicio En un partido Gracias Sí, sí Puede Hola, mister ¿Qué tal? Alejandro Segura En directo para Radio Marca Me gustaría preguntarle Si vio el partido de Marcas a dos Con la selección española Y qué le pareció el debut de Marca Con la selección absoluta Gracias Tendrás que preguntárselo al entrenador nacional Pero vaya Yo estuve muy satisfecho Del modo en que él juega Y tiene muy buen aspecto No es que Haya jugado por primera vez A España Con España Perdón Ha jugado ya muchos equipos Muchos partidos Y bueno Igual que juega aquí Cuando forma parte de este equipo Me parece que es un jugador muy experimentado Lo está haciendo bien Tiene que seguir por este camino Y estoy muy satisfecho Buenas tardes Míster Alfredo Martínez Onda Cero Ayer anunció el Manchester City La renovación de Guardiola Estará 10 años al frente del equipo ¿Usted se ve entrenando 10 años? ¿Le gustaría entrenar 10 años en el Barcelona? ¿O ve posible entrenar tanto tiempo en este club? Gracias Bueno, eso es predecir el futuro 10 años Bueno Cuando Haya Esperado Y pasado un poquito más Veremos qué pasa No sé No creo que pueda estar tanto tiempo ¿Sabes qué pasa? Tengo cuatro nietos Y merecen que les dedique más tiempo Ahora quizá no Pero en los próximos años sí Ya veremos Grande Hansi Y ahora seamos con la más que probable Pedazo de alineación Del Barça Para el partido De esta noche Contra el Celta Con bombazos incluidos Vamos a por ello Pues bien Iñaki y Peña en la portería Pareja de centrales Pau Cubarsi Junto con Ennio Martínez Jules Koundé Lateral derecho Y Alejandro Valde Como no El lateral izquierdo El pivote estará El mejor volante de Europa En la actualidad Nuestro crack canterano Marc Casado Acompañado del genio Pedri En el centro del campo Y Fermín López Más adelantado Como media punta Dani Olmo En el lugar del lesionado Lamin Jamal En la banda derecha En la banda izquierda Como no Estará Rafinha Y en la punta El mejor delantero de Europa En la actualidad Y con números El crack polaco Robert Lewandowski Pues bien Como hemos visto Pese a la baja Muy sensible De Alamin Jamal Para el partido De esta noche Esta es La más que probable Pedazo de alineación Que va a ser capaz De ganar Esta noche Al Celta Si no hay robo Obviamente Como la vergüenza De Anoeta Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós